Están directamente ligadas a este tipo de género, a estos mandatos sociales que muchas veces nos impiden acudir a que un médico nos explore. Y esto debe terminar. No podemos poner en riesgo nuestra vida por este tipo de construcciones sociales, creencias y temor. También tiene un rostro de los roles de género. Por eso en nuestros días es importante y fundamental que desde nuestras propias instituciones analicemos los diferentes avances y reflexiones. Y su menopausa se presenta más dentro de los institutos, aquí está también su director de determinante. La densidad mamaria, mujeres tienen densidad mamaria limitada y también es un riesgo para las mujeres de la comunidad. Su presencia.